Retrolocuras Aquí en Caracas Que tienen Bueno mire hermanito Yo perfecto Que sean los valentinos Chévere como usted No perfecto Que sean los valentinos Ok yo les agradezco Perfecto Que hayan hecho el acto Ok chévere Pero si no me aparecen En pauta Para que lo entiendan Porque yo no quiero Tener problemita Ni contigo Ni contigo Para que si no me aparecen No déjame hablar Un momentico Porque tienen ese bendito problema Tú eres Ustedes son de Peruanos Ok Ok Ay mamita Pacheco Pacheco Raya 4 Mira yo Lo que me imaginaba Pacheco Son los benditos mexicanitos Que No perfecto Que usted tenga Con mucho cariño Pero entonces Me viene Que son los valentinos Y ustedes No me aparecen en pauta Y a costilla Entonces no Nosotros somos Los del circo Nosotros somos No sabe No sabe No van a pasar así Usted está como loco hermano No 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 Como loco Ah me vas a llamar loco a mi Me vas a llamar loco a mi No no me vas a llamar loco a mi Porque tú abusas Porque abusas Porque abusas No no yo no te estoy empujando Pero no abuses Ah bueno Ah bueno Levátalo Quédate tranquilo Valentino Quédate tranquilo Quédate tranquilo Cierra esa maleta Valentino Que no pueden tener nada Ay mamá No aquí no vale perro Ni nada Ay Dios Mira Suelta Raúl Ay mamá Dios mío Yo me voy a morir Dios mío Valentino Ay Dios Dios Ay no Tranquilo 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 No no lo sé Ay mamá Ay mamá Cuidado Agárralo Chamo que Usted ¿Dónde saca? Caíste No vale Mira mira Tú una bromita Con ese bicho Chamo Ay ahora La venganza Mi venganza Cuando vivieron Los malvados Bueno hagamos un favor Para hacia la derecha Tenemos un operativo Dame el discurso Por favor Ajá Para todos los niños Miren Cuando me vengué De los Valentino Ay Ay Vale No 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 Estos son los artistas Que tú me estás diciendo Mira Vete ahí a la parte de producción Que yo tengo también Una parte ahí Para decirte a la gente Lo de sábado Que tú me estás diciendo Pero no me van a poder pasar Dios mío No 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 Ningún en mi bro No no Espérate un momentico Espérate un momentico No 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 Me lo hiciste una vez Tú una vez No Valentino Un momentico ¿Para dónde van ustedes? Vamos a Sábado Sensacional No no Pero espérate Es Sábado Sensacional El otro día El problemita Que tuvimos Con lo del leopardo Yo no te perdono eso Te acuerdas por favor Que todos mis amiguitos Ya decían Que te tirábamos el leopardo Porque no dejas pasar A nadie al estudio No es que no dejas pasar A nadie Estás pidiendo con mi deber No pero tú eres muy agresivo No 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 Agresivo Dame un momentico Déjame chequear aquí Y preguntarle De todos modos Para ver entonces Porque de verdad Déjame chequear un momentico Valentino Que no se quiera Eh Pacheco 9-4-8 Adelante Mira tengo por aquí Te acuerdas Los que me sacaron El leopardo Los malvados Estos los valentinos Que vienen otra vez Vale Si lo del leopardo Ese Ahora viene una chaqueta Que se la mandaron a cromada Parecen unos toreros Bueno entonces Vamos a ver como hacemos Hermanos Inspector Que no empiece lo mismo De la otra vez Porque vamos a pasar Si no deja Eh inspector Porque ustedes abusan Porque tu sabes una cosa Escuchame un momentico Inspector tenemos que pasar de nuevo Escuchame un momentico Tu sabes cual es el problema De ustedes Que ustedes acotillen Entonces que se la pasan Ahí con su circo De que no sabe No sabe Que si llevan los golpes Entonces se van a pensar No 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 Inspector Pero nosotros tenemos que pasar Y vamos a pasar No no vamos a pasar Tu me sacaste el leopardo Vale Tu me sacaste Bueno y que lo que quieren Otra vez vas a pasar De nuevo Inspector Sin agresividad Sin agresividad Sin agresividad Ok Ey inspector Que paso No quiero No van a pasar Valentino No van a pasar Ah bueno No vas a dejar pasar No nos vas a dejar pasar Que es lo que tu quieres Vale Toma Valentino Pasalo Ahora viene el otro Listo Ahora Abárralo 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 La recuera Rápido La venganza Del inspector Rodríguez Aquí lo tengo Sí Ahora bueno Mira Ajá Listo Bueno Estos me sacaron Ahí el lío Pablo Ahora se tendrán que ver Nada más y nada menos Que con mi fiera Le voy a sacar Nerón Ay Nerón Ay van a buscar a Nerón Nerón No Nerón no Dios 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 No Nerón 烧 Débijate Álcaro Atácalo Álcaro Ahora mira Depete Mantén Mira ¡Ay... ¡Ay suerte! ¡Ayaya! Voy a pasar No Nerón Atácalo a ver Mírenlo me rack には asustado, ataca fiera, atácalo, Valentino, oye Valeneron que paso que no los asusta que vale, que pasaría con esos Valentino que no se asustaron a esos malvados, tendré que llevarlo al circo a B vale, pero en otra oportunidad será que va a estar.